Se dan cuenta ya me está cargando aquí de nuevo Donde estamos Acá en mi carrito, ¡eh! ¡Qué bonito! Y pues bueno, como les decía Esto es bastante fácil, ¿no? F5 Para sacarlo Tenemos el self option y el que queríamos Dinero, dinero, montón, dinero gratis ¡Dinero! ¡Oh, sí! Dios mío Vean nada más Vean nada más ¡Oh, sí! Once mil Cada milésima de segundo Ya llevamos y tanto Y dices, oye juntado, pero no te vayan por esto No, no te preocupes Esto va a parecer normal Nos salimos Agarramos el dinero que hay por aquí Son transacciones pendientes Que Rockstar no puede hacer de manera tan rápida Pero le damos ok y seguimos Se dan cuenta ya llevamos 620 mil 650 Vamos a pararlo ahorita en un millón Para que sea rápido Eso, 800 mil Venga, 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 venga 900 Le damos ok No importa que aparezca eso Ustedes le dan ok Si se para vuelve y ahí está Lo vamos a parar Quitamos el menú Ay, bueno Fui excluido Me acaban de cachar Hasta el 29 Nombre Fui baneado hasta el día 29 Fui baneado hasta el día 29